El Real Estelí es uno de los equipos que ya está clasificado para la cuadrangular del fútbol de primera división en nuestro país. Este fin de semana se medirá ante el Walter Ferretti. Al respecto conversamos con Otoniel Olivas y sus muchachos, y esto nos dijeron. Mantener la mística ganadora es fundamental para nosotros, independientemente de la importancia del partido. Y siempre es bueno ganarle en este caso a Ferretti y próximamente al Dirianjen. No importa la posición en la que estamos, pero siempre tenemos que darnos a respetar. Estamos en casa y nosotros trabajamos toda la semana para ganar. Bueno, el partido no va a ser nada fácil porque ellos vienen a buscar una victoria, porque necesitan de la victoria. Pero nosotros estamos en casa y no tenemos por qué perder. Aunque ya está clasificado, el timonel del Onceno Rojo y Blanco se prepara para el próximo sábado, cuando espere a su rival en el Independencia. Otoniel Olivas reportó algunas bajas, entre estas la de Elmer Mejía. Estamos recuperándolo poco a poco con trabajo y terapia para estar bien para los siguientes partidos, que va a ser contra Irianjen y pasar la fase eliminatoria. El tren del Norte viene de ganar sus últimos dos encuentros, frente al Silotepel 12 a 0 y contra el Managua FC 1 a 0. Con imágenes de Jairo Leiva informó Jimmy Alvarado.